La sostenibilidad es uno de los pilares que sustenta la evolución futura de todas las sociedades, cosa que provoca que todas las administraciones se estén volcando en mejorar en este sentido. Es un requisito indispensable para acceder a financiación y ayudas. Una de las principales apuestas del Campello en este sentido se refiere a optimizar la recogida selectiva de restos en su tradicional mercadillo. La implantación de contenedores para cartón, envases o madera ha supuesto un paso adelante para la localidad en este sentido. Cualquier municipio que quiera ser un municipio actualizado a la realidad que estamos viviendo en pleno siglo XXI debe contemplar medidas respetuosas con el medio ambiente y con la sostenibilidad. La entrada del nuevo responsable de la concejalía ha supuesto una vuelta de tuerca en la gestión de esta infraestructura, algo que comportará una renovación de la oferta de puestos tras su inclusión por registro informático. Tuvo que ir adaptándose a las nuevas circunstancias, pero yo creo que está prácticamente normalizado también con la ayuda de Antonio, el encargado un poco de comprobar que se llevan a cabo todas las acciones necesarias en su medida oportuna y muy bien, la verdad que está funcionando, entendemos que muy bien la implantación. El mercadillo campellero abastece de productos frescos a centenares de vecinos de la localidad y ahora con una mayor sostenibilidad.